LIDERATE LIDERA Vale, creo que ya tenemos. Comenzamos. LIDERATE LIDERA Le he cambiado un pelín al título de la ponencia la verdad es que no está muy inspirado el día que lo hicimos al final el título LIDERATE LIDERATE viene enfocado un poco a este ciclo de economía financiera y de al final tener el control y la rienda de vuestras vidas Empezamos me voy a presentar soy Ginés Ángel García un tipo muy 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 normal de Torre Pacheco nací en el seno con una familia agrícola pequeñita de meloneros y poco a poco bueno, he ido cumpliendo o al menos alcanzando metas que más o menos me iba proponiendo ¿no? He enfocado la ponencia de tal forma que que a mí me hubiese gustado escucharla como estrada una ponencia que muy personal que espero que os guste como comentaba hacerme todas las preguntas que queráis somos muchos pero bueno, luego al final de esta ponencia hacemos una mesa redonda bien ¿Qué es lo que hago yo en mi día a día? yo tengo digamos dos vidas una es con mi empresa donde tengo un equipo humano genial que hacemos cosas tan chulas como esta hacemos instalaciones solares ¿vale? esta fotito es muy bonita porque fue al poco de comprar las oficinas donde estamos ahora y estas ya son las oficinas terminadas os invito a que vengáis a verlas porque la verdad es que he estado muy orgulloso es uno de los sueños que he cumplido en la vida y mi otra pata, mi otra vida también digamos en lo más profesional es que tengo la suerte de presidir la asociación de jóvenes empresarios en este momento y lo que hacemos es trabajar para ayudar a los emprendedores es algo filantrópico muy muy bonito y es uno de los motivos por los que esté aquí hoy este es el equipazo que tenemos esto de la última asamblea general y nada hacemos proyectos tan chulos como el congreso nacional de jóvenes empresarios o los premios de banquia cosas que al final lo que hacen es que que se dinamice el tejido emprendedor y que que las personas con iniciativas pues salgan adelante ¿no? al final AGE sirve para que el emprendedor no esté solo con AGE he podido oír cosas tan chulas como esta como esta de zarzuela y saludar a su majestad y hablar con él de temas como el mar menor o cosas que que nos preocupan a los murcianos aunque decir que esta es mi foto favorita con el rey esto es algo que bueno al final cosas que te vienen en la vida y personas que conoces y da gusto ¿no? da gusto poder haber saludado a su majestad y aquí donde donde tirando a lo personal eh pensáis que he alcanzado mis metas ¿no? pues yo diré que algunas y otras ¿no? y otras me han venido casi sin buscarlas ¿no? eh aquí la clave es estar en continuo movimiento e intentar ir en la dirección correcta y esto es un poco mi primera mi primer consejo que os doy eh digo que hay cosas que han venido a mi vida casi sin o que no he buscado tal cual tengo la suerte de tener una hija maravillosa y es algo que también pues os animo ¿no? a equilibrar todas las patas de vuestra vida eh tanto los estudios como la parte personal cuidar a la familia cuidar a los amigos es fundamental ¿no? quizás es la primera la primera cosa que deberíamos hacer y la otra pregunta si os fijáis el título de charla es liderate lidera eh si pensáis que hubiese conseguido cualquier cosa solo y la la respuesta es absolutamente no siempre he contado con un equipazo eh allí donde donde he estado eh y lo cierto es que sin equipo es imposible que que tengáis grandes logros así que eh comenzamos con esta pregunta si en vuestra vida queréis ser espectadores o protagonistas los que queráis ser espectadores podéis ir directamente no no seguimos aquí la charla pero los que queréis ser protagonistas de vuestra vida comenzamos y comenzamos eh con una foto mía de cuando tenía 18 años eh os comento que bueno ese chaval de 18 años era protagonista pues bueno iba por el mundo dejémoslo así eh era un chaval con muchos miedos muchos complejos digamos con las patas muy largas eso sí pero que al fin y al cabo pues estaba muy lejos de liderarse a sí mismo y de liderar nada ¿no? eso fue quizás eh bueno eh para que veáis que 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 uno tiene su momento de crecimiento y nadie nace puesto en un sitio ¿no? todo todo se consigue trabajando y bien quizás lo que ese chaval si hizo 18 años fue al menos no conformarse yo tenía muy claro lo lo que no me gustaba no tenía tan claro lo que no me gustaba pero si tenía más o menos claro lo que no quería hacer en la vida ¿no? y quizás para mí lo más cómodo hubiese sido seguir en la empresa familiar aunque era muy pequeñita y pero decidí pues cambiar ¿no? y hacer algo un poco diferente yo siempre digo que el emprendedor es aquel que se levanta del sofá para conseguir sus sueños y eso es lo primero que tenéis que hacer definir vuestros sueños esto es algo que que muchas personas van por la vida deambulando y no no tienen una meta clara no no se han definido eh pues a dónde quieren llegar y ya no sólo hablo de lo laboral lo académico olvidarse lo académico es un un trámite que pasaréis y terminaréis la carrera y cuando empezaréis de verdad vuestra aventura eh pero mmm hay que marcarse metas en la vida ¿no? y sueños en lo personal en lo laboral en tus aficiones en el ocio en todo ¿no? porque al final si no deambularís por la vida yo voy a poner un ejemplo muy chulo que me gusta mucho eh lo pongo en muchas charlas para que veáis como como desde muy pequeño se puede uno puede uno liderar este 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 marcado bueno no 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 ¿Y te va a hacer ilusión de reírla? Que te habían hecho caso? Sí. ¿Qué vas a pensar? Que el ritmo de verdad. El que he seguido de verdad son todos estos trofeos. ¿Cuántos ni tienes ya? 73, solo cuentan los grandes. Es decir, que los pequeños ya has perdido el compte. Sí. Escolta una cosa, ¿y a la escuela cómo te lo haces? Porque haber de ir a estudiar y también haber de traer tiempo para entrenar es muy sacrificar? Como que a la escuela voy a ir a estudiar, la señorita me deja marchar cuando voy a entrenar. ¿Y de entrenar siempre entres ganas? Sí. Suposo que no cal que et pregunti que vols ser de gran. Vull ser pirat de motos profesional, com el Dani Pedrosa. Molt bé, i t'estrenaràs l'any que ve, potser? Sí, amb 126 centímetres cúbics, el Camparat de Catalunya, amb l'equip Ráquim Pala. Bueno, fijaos como desde muy, 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 muy pequeñito, con tres años ya tengo una moto, y ya tenía claro que quería ser piloto de motos profesional como Dani Pedrosa, ¿no? En el final, bueno, Dani Pedrosa lo superó con crepes y es un ejemplo de cómo desde muy pequeño, si enfocas tu energía, pues es tiempo que vas ganando, ¿no? No os agobiéis, no todo el mundo con tres años ya tiene claro lo que quiera hacer en la vida, aquí los padres sin duda han ayudado mucho. De hecho, yo a esos tres habría que multiplicarlos por diez, y casi a los 30 años yo no tenía claro el enfoque de la vida, ¿no? Pero sí iba dando pasos, y una de las cosas que hice bien en mi vida fue estudiar. Os animo a todos, la vida es larga, y los años que estáis ahora son para aprovecharlos estudiando y creciendo, ¿no? Y yo estudié Ingeniería Industrial en Cartagena. Lo bueno de Ingeniería Industrial es que es una carrera bastante abierta, ¿no? Tiene bastante salida, y para alguien como yo que no lo tenía muy claro lo que hacer en la vida, pues bueno, era una forma de seguir hacia adelante más o menos por un buen camino y sin perder mucho tiempo, ¿no? Ahí sí tuve la grandísima suerte de conocer el mundo de las energías renovables. Yo me di cuenta que, bueno, el planeta tiene un número finito de combustibles fósiles y un número limitado de horas de sol, ¿no? Al final, es una energía que tenemos ahí gratis, y en aquel momento, cuando yo estudiaba, creo que esta foto es del año 2002-2003, colectivamente la energía solar, pues estaba todo por hacer, estaba en satélites, las calculadoras estas y poco más, ¿no? Pero es verdad que me gustó mucho y me enfoqué ahí. De hecho, hablando con mi amiga Olga de Bankia, que tal vez esté por ahí, me decía que qué visión había tenido de estar en el mundo de las renovables, ¿no? Porque ahora mismo el sector va bastante bien. Y aunque no fuera tan bien, aunque siguiéramos de forma residual, yo seguiría luchando por este mundo porque es verdad que creo en él. Quizás ya con 21 años yo ya sabía que no quería seguir en el campo, solo un 18 años ya más o menos lo tenía claro, y ya encontré un sector, una motivación por la que seguir adelante, ¿no? Y fue algo que a mí me cambió un poco la vida, conocer las renovables. Estuve trabajando un tiempecillo también como project manager, en esta foto creo que es del año 2008, y bueno, aquí ya tenía, digamos, al menos, el sector donde quería trabajar más o menos enfilado. Pero aquí hago otra reflexión, ¿no? ¿Vosotros pensáis que Dani Pedrosa, perdón, que Mark Market hubiese sido bueno jugando al baloncesto? Bueno, esto es una foto con Pau Gasol, aquí están sentados, ya que están de pie. Tal vez no, tal vez hubiese podido jugar, pero no hubiese podido destacar como ha destacado en las motos, ¿no? Al igual que, no imagino a Pau Gasol, he subido en una moto de MotoGP, ¿no? Y esto es algo que también me llamó la atención, como habiendo estudiado ingeniería industrial, como teniendo el sector, un sector que me gustaba, hubo un momento en mi vida que no terminaba de ser feliz, no terminaba de sacar lo mejor que tenía yo, ¿no? Y esto quizás es el segundo punto que quiero ver con vosotros para lideraros, ¿no? Primero intentar tener una dirección, intentar tener un camino, algo por lo que luchar y os motive, y luego sacar vuestro mejor yo. Yo el problema que tenía era que no conocía ni fortalezas ni mis debilidades. Yo estoy ingeniería industrial y sí, no era malo del todo. Las asignaturas que me motivaban tenían muy buenas notas, en las que no, no tanto. Pero es cierto que yo soy muy nervioso, soy muy activo, y problemas de análisis me costaba, me aburría, cuando ya quería saber una cosa me iba a la siguiente, ¿no? Y es algo que cuando luego, en tu época profesional, tienes que estar todo el día haciendo planos, o todo el día haciendo problemas de análisis, pues bueno, me di cuenta de que no iba con mi natura. Yo soy un animal social, a mí lo que me gustaba era la gente, lo que me gustaba era definir proyectos, y lo que me gustaba era estar quizás más en lo macro que en el cálculo fino, ¿no? Pues, aunque parezca mentira, no fue hasta los 30 años o así, que de verdad me di cuenta de esto, ¿no? Y me di cuenta por un test que hice. Lo comparto aquí, es un test de personalidad, para ver, bueno, en qué perfil encajamos cada uno. A mí me abrió los ojos y hizo que me conociera a mí mismo, y que supiera en qué era bueno y en qué no era tan bueno, ¿no? Yo me acuerdo que estaba haciendo un trabajo de C, si veis la C podéis leer, analítico, prudente, meticuloso, reservado, sistemático. Y yo, pues bueno, no es mi natura, no es lo que yo hago de forma natural, ¿no? Yo soy influyente, extrovertido, entusiasta, optimista, animado, vivaz, que es quizás mi perfil dominante, siempre tenemos mezcla de todo, pero este test a mí me abrió los ojos, ¿no? Yo os animo a todos a no esperar a los 30 años e intentar hacer un análisis de qué es lo que soy, ¿no? Yo trabajaba como ingeniero haciendo planos, cuando lo mía mejor era ser técnico comercial o estar en una fase más de calle, ¿no? Más de calle dentro de lo que es la vida de un proyecto. Así que este test, os animo a hacerlo, metéis por internet, hay varios sitios, y sobre todo a trabajar para conoceros vosotros mismos, ¿no? Y esta historia me gusta mucho también. No sé si conocéis Michael Fair, seguro, el mejor nadador de todos los tiempos y máximo medallista olímpico de todos los tiempos. Y ya en una de sus últimas carreras, bueno, en los Juegos del Río, le ganó un chaval que era su máximo seguidor. Joseph Collins, de Singapur, pues, en los últimos metros de mariposa le quitó el oro, ¿no?, a Michael Fair. De hecho, decía Michael que estuvo cuatro días casi sin salir de casa. No estaba acostumbrado a perder. Y al chaval este le preguntaron que, bueno, que qué sentía al haber batido su ídolo. Estaba contento. Y le preguntaban qué pensaba en haber sido como él, ¿no? Y él dijo que no, que no era como él, que había sacado su mejor yo, su mejor versión. Este chaval no tiene los brazos tan largos ni las manos tan grandes, pero, oye, con sus capacidades sacó su mejor yo. Y esta es la siguiente reflexión que quiero que hagáis también. Vale, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y trabajamos para sacando este mejor yo. Pero la mejor forma de hacerlo la define muy bien la historia del David de Miguel Ángel. Esta foto la tomé yo. Consejo también. Aquí en Madruga Dios le ayuda y cuando viajo también madrugo para estar el primero en los museos. Siempre compro la entrada cuando abre y estoy el primero en la cola. O sea, voy 15 minutos antes o 20 y me ahorro horas y horas de cola y tengo la grandísima suerte de ver pues eso, el David de Miguel Ángel prácticamente solo. Esto es imposible hacerlo en un horario normal. Y luego con las mismas a las nueve y media a nueve de la mañana ya he visto a David y te vas a tomar un cappuccino y contento, ¿no? Pues cuando vi el David que verá que impresiona es grandísimo cuando estás al lado de él y me contaron la historia me llamó mucho la atención. El David es es una obra hecha por Miguel Ángel de un trozo de mármol que no quería nadie. Era una gran pieza de mármol con sus grietas que estaba ahí en la galería de la academia en Florencia y nadie se atrevía a tallarlo. Había empezado personas y era muy difícil, ¿no? Pues David Miguel Ángel perdón que era muy jovencito y quería demostrar lo bueno que era tallo en David y cuando le preguntaron que cómo había sido capaz de crear esa obra él dijo que no había creado nada. La obra ya estaba ahí dentro del mármol que simplemente había quitado lo que sobraba. Y guau cuando escuché esto lo pensé y digo es que todos tenemos dentro un diamante en bruto un David y muchas veces no es cuestión de meter más cosas o simplemente de quitar aquello que sobra, ¿no? Y esto es algo también que me ha ayudado mucho en la vida analizar qué puedo quitar para ser mejor, ¿no? Yo voy a dar un consejo solo hay que quitarse bueno, complejos miedos cosas del pasado que siguen ahí y que pesan y no valen para nada hay que ir quitando cosas de la mochila piedras de esa mochila que llevamos todos es fundamental y luego en el día a día os voy a dar un pequeño consejo y es que quitéis el 5 del mando de la tele o sea, directamente quitar el 5 o quitar el mando y no veáis la tele como hago yo o al final os dais cuenta de que toda esta información que nos llega para qué, ¿no? para qué o sea, al final es tiempo que perdemos y nos dedicamos a la energía a lo que de verdad es importante y bien, hubiera dado un bonus de hecho, hubiera dado al hilo de lo de tele 5 estamos en un mundo donde sobra información nos llega información por todos lados, ¿no? y yo recuerdo en Israel en una jornada que fui había un premio Nobel Daniel Cayman que ha escrito un libro se llama pensar de despacio pensar de prisa muy bueno y hablaban de tecnología en ese congreso y le preguntaron qué pensaba de la intuición, ¿no? y a la hora de tomar decisiones les dijo que el cerebro humano se alimenta de datos al igual que el Big Data el Machine Learning todos estos sistemas informáticos nuevos pues nuestro cerebro se alimenta de datos y para tomar buenas decisiones tenemos que meterle buenos datos buena información o sea, ser muy, 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 muy filtrar mucho que entre a vuestro cerebro y esto no es lo más adecuado para vosotros ni para nadie ¿vale? y algo bueno ustedes os quería comentar si algo me hubiese gustado hacer cuando o si de algo me arrepiento no haber hecho con vuestra edad es dedicar tiempo en serio de verdad al inglés esto es algo que en la vida abrirá mil puertas y el inglés no es ¿lo hablo bien? no hay que ser prácticamente bilingüe hoy en día el mundo es muy muy competitivo y hay cosas que se dan por hechas el inglés es una de ellas y no vale con quedarse en un nivel medio ¿no? tenemos que aspirar a hablar muy bien porque el mundo está tan sumamente globalizado que necesitamos del inglés para tirar adelante ¿no? así que aquí termino la parte de lideraros a vosotros mismos voy a poner un pequeño vídeo cortito y seguimos con liderar a los demás no ¿no? en la cocuna ¿sí? He'll be fine You won't even recognize him when he comes out Oh wow Hey Hey George Puppy I need help to cross Can anyone help me? Hey George Can you help me? Hey Where you going? What's the matter with you? You just gonna leave me here? I think you'll manage What? I guess I'll just magically get out Hey You're stopping How's the water? Night for a sweet Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese vídeo es el fragmento de un corte que se llama El Circo de la Mariposa. Os recomiendo a todos que lo veáis, es precioso. Y habla de liderarse a sí mismo y de liderar a los demás. Como reflexión de ese vídeo, fijaos que en vez de ayudarle el director de circo, dijo, oye, apáñatelas tú. Muchas veces esperamos que los demás nos solucionen los problemas cuando somos nosotros los que tenemos que tirar adelante. Y fijaos cómo el salir de su zona de confort, querer no quedarse donde estaba, ir por él mismo, quizás le negaron la ayuda. Cómo fue capaz de tirar adelante, un poco se ahoga el pobre, pero aprendió que podía nadar, ¿no? Nunca lo había probado antes. Entonces, os animo a todos a que a nivel personal probéis cosas que nunca antes habéis hecho, que no esperéis que los demás solucionen los problemas. Y que ese crecimiento que tenéis que tener, pues muchas veces parece que lleva acarreado un sufrimiento, pero es que a la larga, bueno, es enriquecedor, ¿no? Ver cómo hemos sido creciendo. Y bien, pasamos a la siguiente parte. Voy a ser rapidito, en 15 minutos, 20 máximo, hemos terminado para abrir una de preguntas. Y es que si queremos hacer grandes cosas, necesitamos trabajar en equipo. Os imagináis, yo no hubiese podido hacer eso yo solo, esa instalación. Que hemos hecho entre todos, ¿no? Desde el que ha hecho el diseño, hasta el que ha hecho la venta, hasta el que ha hecho apretado el último tornillo que hay, ¿no? Todos somos un equipo hoy y lo hacemos entre todos. Y esto fue algo que también tuve que aprender. Yo aquí era un lobo solitario, al final, con 25 años me viene el paro en una crisis, pues, yo creo que peor. O incluso que la que nos viene ahora, una crisis donde no había trabajo y en mi sector cero, ¿no? Estuve varios años dando clase como profesor, haciendo proyectitos, pero es verdad que me sentía bastante frustrado. No me sentía realizado. Lo que hacía no me convencía, ¿no? Fíjate que ingeniero industrial, ya hacía cosas chulas, pero yo quería hacer proyectos más grandes, ¿no? Tomé el difícil camino de emprender, seguro. No había trabajo, tal vez si hubiese tenido trabajo, me hubiese desarrollado en una empresa donde pudiera igualmente hacer grandes proyectos. Pero es cierto que tomé ese camino, ¿no? Y hubo un momento en el que tuve que hacer un equipo y gente que siguiera mis pasos, ¿no? Para conseguir estos proyectos. Así que, cuando tú decías crear un equipo, ¿qué es lo que buscas, no? Al final es difícil con gente que no termina de congeniar o ves cosas diferentes, tener un proyecto común, ¿no? Yo creo que la principal clave para que un equipo funcione es que estén alineados los valores y la pasión. Ese proyecto o esas ganas de crecer tienen que estar de la mano. Yo tuve la grandísima suerte cuando empecé. Esto fue, nada, la empresa tenía aquí un añito. Y de encontrar gente que estaba alineada y que tenía ganas de crecer y comerse el mundo y que le gustaba el sector, ¿no? Comentaba que los valores tienen que estar alineados, pero tendemos a juntarnos con personas que son diferentes, que son iguales a nosotros. Y lo mágico aquí es valores similares, visión similar, personalidades diferentes que se complementen, ¿no? Yo aquí, esta foto, la tengo mucho cariño, fue nada más terminar esa instalación solar, una bodega aislada en Tarragona con mi amigo Miguel Ángel, que el antónimo lo he puesto a mí. Él sí es metódico, él es muy tranquilo, es la persona que de verdad hace los cálculos, la persona que, digamos, aterriza por los proyectos que vamos lanzando, ¿no? Y yo me acuerdo de llorar de camino al hotel y vaya solo en el coche, de ver cómo este proyecto lo habíamos hecho nosotros, nuestra empresa, pues casi 7 o 8 años después de yo estar en los tejados subidos, ¿no? Fue algo muy enriquecedor, ¿no? Y algo, un punto de impresión de que las cosas iban bien. Pero, ¿por qué fueron bien? Porque tenemos un equipo que nos complementábamos, ¿no? Como he visto antes el disc, y en el disc, pues bueno, yo era la i y Miguel Ángel es la c, ¿no? Y en equipo, pues, ahí es, ahí es, ahí es, ¿no? Tenemos que estar todos, no hay ningún perfil de personalidad mejor que otro, no los hay. Todos tienen sus cosas, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, lo que hay que hacer es saber en dónde encajáis, saber dónde encajan los demás y actuar en consecuencia. Yo, por ejemplo, me levanto con una moto y mi mujer odia que le hablen por las mañanas, ¿no? Pues, al final, eso de que nos han enseñado de que hagamos a los demás lo que nos gusta que nos hicieran es una falacia. Pues todos somos diferentes. A lo mejor lo que me gusta que me hagan a mí, que es hablar por las mañanas y levantarme con una moto a otra persona, no me gusta, ¿no? Y es algo que cuando empiezas a congeniar con personas, o lo tienes claro, o al final te conviertes en un insoportable, o no vas a tener talento cerca tuya, ¿no? Y bien, ¿cómo atrecemos a estas personas? Es decir, dije que tuve la suerte de encontrar a esas personas, pero bueno, digamos que no creo tanto en la suerte como en cosas que se van haciendo medianamente bien, o que van pasando por una causalidad, ¿no? No por una casualidad. Y yo quizás lo que os aconsejo, voy a dar tres consejos para poder tener esas personas que de verdad congenien con vosotros, para lo que sea, para hacer un proyecto musical de hobby, para montar una empresa, o directamente, si entéis a trabajar en un equipo, para liderar y para seguir creciendo, ¿no? Esto os va a servir, o para tener proyectos comunes con vuestra pareja, ¿no? Os va a servir para todo. Yo creo que lo más importante, lo primero, es ser auténtico. Ser fiel a tus principios y ser afín a tus creencias, ¿no? Yo creo que esto hace que al final, tú sigues tu camino y los ríos confluyen hacia él. Al final hace que seas un imán para personas que tienen la misma visión que tú. Os voy a poner varios ejemplos con Nelson Mandela. Lo conoceréis, fue presidente de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz. Y Mandela estuvo muchísimos años en la cárcel, por ser fiel a sus creencias, ¿no? Bueno, pues no las cambió. Y siguió ahí RQR, hasta que viviendo de forma consecuente a lo que él creía, aunque eso le costase la cárcel, pues al final hizo que más gente creyera en esa Sudáfrica libre, donde hombres vivían sin importar el color de su piel en hermandad. Y lo hizo siendo auténtico, ¿no? Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo, que espero os guste. Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de tres minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo. Sencillo, que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge con un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderarlo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor. Es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos. Ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público. Y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores. Porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más y otros tres inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial. Ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaran mirando, ahora ya pueden unirse. Porque no van a destacar. No parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto, verás al resto que decide ser parte de la multitud. Porque serán ridiculizados y no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gire alrededor del movimiento. No de ti. Que sea en público. Que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes. Pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Ahí es el micro. Este vídeo lo vi hace unos años y me impactó, la verdad. Porque es cierto, para liderar hay que tener valentía. Es lo primero que os comentaba. Hay que ser auténtico y tirar adelante. No siempre te van a dar la razón. Te pueden llamar loco incluso. Pero ahí está el juego. Pero fijaos que lo más importante es cómo cuida a ese primer seguidor. Cómo integra a los demás en su equipo. Este es el siguiente paso que os daría. Oye, sois auténticos. Habrá alguien que os siga seguro. O seguir a algún loco que de verdad os apasione. Pero lo más importante aquí es que integréis a esa persona, incluíais al equipo. Voy a poneros otro vídeo de Nelson Mandela. Veréis muy bien este ejemplo. En el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres hermanos. Muy muy ajma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. Guatisrevei sobei. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Fijaos qué potencia de esta secuencia. Él venía de estar en la cárcel muchos años por defender la igualdad entre hombres negros y blancos. y llegó a ser cogió la presidencia y en vez de tener odio a los blancos, a la gente que le había hecho estar en la cárcel, todo lo contrario, los integra. Los integra y trata muy bien al equipo. Al final hay un hay un sueño que él tiene que es una Sudáfrica y no una Sudáfrica y se seremos inspiración para el mundo entero. Un mundo sin racismo y es un fin que está por encima de él. Es un fin que al final es una pata más que va a liderar este movimiento. Es una pata más cómo integra a los demás y cómo lo hace partícipe de ese fin. Y cómo trata bien a su equipo. Esto quizás lo más importante para poder ir hacia adelante. Y el último consejo que os doy referente a aquí está referente a los demás y ya estamos terminando es ser ejemplar. Os he dicho que tenéis que ser auténticos tenéis que respetar al equipo y saber que el propósito está por encima de vosotros. Pero quizás lo más fácil a la par que difícil o lo más obvio es ser ejemplar. Pero es así. Es así. En esa misma película Nelson Mandela dio una entrevista con este señor que es el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica y fijaos la pregunta que le hace. Voy a cortar el vídeo que es un poco largo pero la pregunta inicial que le hace al capitán. ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo al señor. eso es verdad una verdad como un templo pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado creo yo. La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? No tiene claro el capitán dando ejemplo dando ejemplo y siendo el primero que va a entrenar el primero que se esfuerza y el último que se va. Estamos ya cansados de jefes de orden y mandos esta sociedad y menos los de vuestra no lo entienden. Queremos líderes y si queréis ser líderes tenéis que dar ejemplo. hacer aquello que decís y vivir en consonancia con lo que decís. Nelson Mandela lo hacía la madre Teresa Carputa lo hacía muchos políticos que tenemos hoy en día no lo hacen pero no quiero meterme ahí que me caliento pero es cierto que estamos ya cansados de gente que dice una cosa y hace otra. Si queremos de verdad ser líderes tenemos que ser auténticos ser auténticos ser valientes y vivir en consecuencia a lo que de verdad nos mueve. Yo no imagino a la madre Teresa Carputa viviendo entre algodones cuando ella era la primera que estaba ayudando a los más necesitados. y aquí ya casi que termino con esta líder esa ejemplarizante y ejemplar con una frase que ella decía y que viene a resumir todo lo que hemos visto en esta parte de los demás. ella en un curso de alta dirección bueno en un congreso donde fueron presidentes de países y demás líderes influyentes del mundo fue y dijo dijo esto tan demodedor ¿Conoces a tu gente? ¿Amas a tu gente? ¿Cómo vais a liderar si no conocéis a vuestra gente? Si no amáis a vuestra gente es un poco el resumen de lo que hemos hablado es atraer al talento equipos complementarios conocer a los demás tratarlos como ellos quieren ser tratados y amar y amar a vuestro equipo quizás esta es la lección de liderazgo más bonita que he visto nunca de la madre de San Calcuna y creo que ahora sí ya termino con un vídeo que me gustó mucho cuando lo vi la verdad es que lo hicimos en la asociación de jóvenes empresarios y cuando me lo enseñaron me encantó es un vídeo donde yo quiero que os sintáis reflejados es un vídeo donde se empodera al joven a los alumnos en este caso de formación profesional y que creáis en vosotros mismos quizás esto resume un poco la primera parte pero quería terminar con este vídeo porque es muy potente y espero espero que os guste estoy muy ilusionada porque voy a poder mostrar mis cualidades y que me den una oportunidad tengo muchas ganas de empezar siempre he querido formarme para conseguir un trabajo para ser feliz mi abuela y mi hermana me están animando mucho y me dicen que con mi primer sueldo vamos a hacer un viaje juntas así que lo voy a conseguir hoy tenemos con nosotros a una candidata excepcional ¿cómo estás? muy nerviosa no sé si me van a seleccionar tú tranquila espera hondo y verás como todo se ve sí, mira, mira mira como estoy no te preocupes tú me confía en ti tienes mucho que hacer espero que sea un buen fichaje para mi empresa y yo solo espero que no me lo quites como la otra vez tenía que haber sido más rápido silencio ya salió ya salió me considero una persona trabajadora honesta y me gusta respetar a la gente y que la gente me respete a mí pienso que el trabajo debe ser motivador y que debo superarme la verdad es que yo creo que esta chica podría aportar mucho en cualquier proyecto me gusta mantenerme al día en redes sociales estoy de acuerdo voy a estudiar y trabajar duro para demostrar lo que valgo y trabajar juntos muchos años a mí me está convenciendo no importa tener que remandarme para hacer cualquier otro trabajo yo voy a ir a vuelta esto tiene que ser de todos la quiero mi equipo una empresa socialmente responsable verás que lo vuelva a quitar y que me permitan conciliar mi trabajo con los estudios gente así te la hace todo más fácil creo que esta va a ser la oportunidad de mi vida gracias conmigo vente conmigo es de ese perfil que necesito aquí tienes la puerta abierta esta es tu oportunidad vente con nosotros a ti bueno y ahora sí terminamos a ver perdonadme un segundito se me ha trastocado esto 60 diapositivas os habéis tragado con varios vídeos o sea que enhorabuena si habéis llegado aquí es nada este vídeo viene a resumir un poco lo que hemos comentado tenéis que creer en vosotros mismos la sociedad espera mucho de vosotros sois una generación probablemente de las mejores preparadas que hemos tenido y las empresas estamos deseando de tener vuestro talento así que nada desearos que sigáis estudiando que sigáis esforzándoos y me despido con esta frase de Gandhi que me gusta mucho y es que tenéis que aprender como si fuerais a vivir siempre pero vivir como si fuerais a morir mañana muchísimas gracias a todos por este rato tan bueno un saludo por este rato Gracias.